Asaltos como este a mano armada a un camión de valores, así como otros hechos de este tipo que han quedado captados en video, mantiene atemorizados a residentes de sectores... En estas fechas tan especiales, ALPA desea que República Dominicana sea la nación que todos nuestros conciudadanos siempre han soñado. Una tierra llena de paz y armonía en todos los aspectos posibles. Felices fiestas, les desea la Asociación de Locutores Profesionales de la Provincia de la Altagracia Incorporada, ALPA.